El tránsito histórico Pagaré con mi vida La lealtad del pueblo Y les digo Que tengo la certeza Que la semilla que entregáramos a la conciencia Digna de miles y miles de chilenos No podrá ser cegada definitivamente Tienen la fuerza Podrán amasallarnos Pero no se detienen Los procesos sociales Ni con el crimen Ni con la fuerza Yo no voy a renunciar No hay nada No hay nada No hay nada Espero que tangolinara La Universidad de Concepción El 11 de septiembre yo era estudiante de sociología, era simpatizante del movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces tenía 13 años para el día del golpe, lo único que podría decir es que era una situación muy compleja. Tenía más o menos 21 o 22 años, iba camino a la universidad, como todos los días, ya cuando en un bus, cuando ese bus nos dice bájense porque algo pasa, está lleno de milicos. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Todo el mundo estaba involucrado de una u otra forma en lo que pasaba en Chile, o sea, en la política misma. Uno desde los partidos políticos, otras personas desde organizaciones, otra del conglomerado de la unidad popular, otra desde la admiración al presidente Allende. O sea, todas personas estaban involucradas, por lo menos de parte, en este proceso. Habían procesos sociales tan fuertes en la época de la unidad popular que la juventud estaba involucrada en distintos momentos. Cuando fue el golpe, la gente que trabajaba en el gobierno de Allende no pensó que era tan grave. No podíamos creer en esto de un golpe de Estado, decir algo transitorio. Entonces, mucha gente fue a sus lugares de trabajo, sus centros de estudio, para apoyar el gobierno de la unidad popular. Había una situación un poco tensa en los días previos a este 11 de septiembre. En ningún momento pensábamos que podría darse un golpe de Estado. Pero sí, las cosas se estaban colocando cada vez más complejas y estábamos en la posibilidad de que se llamara una consulta popular para efectos de continuar o no con el Congreso, que había mantenido un cerramiento total, ¿no es cierto?, al proceso democrático. El golpe fue un día martes, los militares iban a dar el golpe un día jueves y adelantan el golpe para evitar que Allende busque una solución constitucional al impasse social y político en el cual se encontraba el país. Allende sabía que las Fuerzas Armadas conspiraban en su contra, pero confiaba en los generales Prats y Pinochet. El presidente chileno pensaba que podía frenar a los conspiradores, aunque cada día era más difícil. Había desabastecimiento, atentados sangrientos, huelgas y un clima de violencia incontrolable. En agosto de 1973, los conspiradores hicieron otro movimiento para acorralar a Allende. Forzaron la renuncia del general Prats y simultáneamente lograron que Augusto Pinochet sea designado su reemplazante. El cerco empezaba a cerrarse. Cuando asumió como jefe del ejército, Pinochet tenía 57 años y una carrera prácticamente terminada. Allende confiaba en él y aprobó su designación pensando que aplastaría a todos los movimientos sediciosos. Se equivocó. 48 horas antes del golpe de estado, Pinochet se reunió en secreto con el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Lig, y el titular de la Armada, José Toribio Merino. En ese cónclave, los tres complotados decidieron ponerle fecha a la caída de Allende. Pinochet se presentó ante su superior, el comandante en jefe, general Prats, como un leal. Al general Prats, al presidente Allende y a la constitución y las leyes. Por eso es que Pinochet fue un gran traidor, históricamente hablando. Rendición incondicional, no la de la lamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar a la vida, digamos. La vida se le da su integridad física y enseguida se le va a despachar el pausamán. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vida se cae y la vamos a mandarle a Allende. Entonces esto no es solo que se aprieta una tecla desde la sede de la CIA en Virginia y se hacen movimientos militares y ya está. Es más complejo. Y por eso es que la figura de Pinochet tiene esta connotación. Pinochet expresa también en un proceso político y social de aguda confrontación, también expresa la traición. Expresa el momento final. El tipo no es el que organiza el golpe, son otros. Pero es el que lo conduce. Y por eso es que el tipo aumenta la crueldad de su condición de dictador para, entre otras cosas, legitimarse. Puesto que originalmente, en el fondo son 48 horas antes que el tipo se sube al carro del golpe de estado. Tras su reunión con los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea, Pinochet visitó a Allende. El presidente socialista había decidido convocar a un plebiscito para determinar si Chile continuaba o no aceptando su vía pacífica al socialismo. Este plebiscito sería anunciado el 10 de septiembre. Y la intención de Allende era demostrar que el gobierno podía cambiar su curso si la sociedad lo exigía a través del voto popular. Para las Fuerzas Armadas, el anuncio del plebiscito podía entorpecer los resultados de la conspiración. Entonces, Pinochet le planteó a Allende que postergara por un día su presentación oficial. El presidente confiaba en el general chileno y aceptó su propuesta. Por eso es que Pinochet, ¿no es cierto?, que es un traidor, es un gran traidor a la patria, porque fue el hombre de confianza después de Carlos Platt, supuestamente, fue decán de Salvador Allende. Fue él justamente quien encabezó este golpe y provocó 17 años, ¿no es cierto?, de dictadura, de muerte, de desaparición. Son más de 3.500 los muertos en Chile. Fuimos más de un millón los exiliados. Y eso no lo vamos a olvidar. Se nos informa que los cordones industriales Cerrillos y Santa Rosa están tomados por trabajadores y pobladores. Helicópteros sobrevuelan rasantes por el lugar disparando. En Estación Central, en la zona de Villa Portales, se ven concentrados pobladores y estudiantes, especialmente de la Universidad Técnica del Estado, donde se registran múltiples enfrentamientos. Seguiremos informando desde Radio Nacional de Chile. No sabíamos qué pasaba, llenísimo de milicos. Aviones que pasaban, venían, entraban. Todavía no bombardeaban la moneda. Pero se desplegaron un montón de militares por todo lado. Cuando en aquel entonces salió el conserje de nuestra facultad, con una radio pequeña, diciéndonos, parece que hay un alzamiento de la Armada. Escuchamos, al poco tiempo, al poco rato, se confirmó la noticia. Y comenzaron a darse los hechos. La Universidad de Concepción, que era una universidad eminentemente de izquierda, de ahí es originaria el movimiento de izquierda revolucionaria, cuyo principal dirigente era Miguel Enrique, Bautista Manchobo, Edgardo Enrique y otros ya fenecidos. Y se llenó de militares, se llegaron militares que colocaron sus cañones y apuntaron hacia un sector de la universidad donde se alojaban los estudiantes que vivían en pareja con sus compañeras y esposas. La universidad, por supuesto, eso fue absolutamente allanado, la gente que vivía ahí fue detenida, pero eso era parte de lo que se estaba viviendo en todo el país, era el clima de los golpistas que era lo que estaban haciendo. Radio Nuevo Mundo informa acerca de los últimos acontecimientos en estos momentos trágicos que vive la democracia chilena. El puerto de Valparaíso, al norte de la capital Santiago, está tomado por la infantería de marina. Los buques de la escuadra regresaron de las maniobras que habían sido programadas. En los cerros de la ciudad se observan barricadas y las universidades están tomadas. Seguiremos informando. Efectivamente, todo esto concluye en unas maniobras, que son las maniobras que se hacían anualmente en Chile entre la marina norteamericana y la marina chilena. Entonces, parten los barcos, pero vuelven a hacer el golpe de Estado. Entonces, en esto hay un proceso de injerencia externa, una insurrección civil de origen oligárquico interno y, finalmente, unas fuerzas armadas en donde el sector constitucionalista fue progresivamente desplazado. La última oportunidad en que me pueda dirigir a usted. La Fuerza Aérea hubo un barriado, las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Cuando cortó la comunicación con Radio Magallanes, Allende reunió al puñado de familiares, amigos y funcionarios que aún permanecían en el Palacio de la Moneda. El presidente chileno ya estaba con su casco de guerra y portando la ametralladora que le había regalado Fidel Castro. En ese momento, Allende dispuso que se fueran las mujeres, sus familiares directos y todos aquellos que no tenían entrenamiento militar. Al principio hubo dudas, pero finalmente aceptaron la orden presidencial. Afuera del Palacio de la Moneda, los militares ya controlaban todos los movimientos, incluso sabían que estaban saliendo las hijas de Allende. Ellas, a su padre, no lo verían nunca más. No el día, aquí se da el día, cambio. Mi general, en este momento sale del ministerio un jeep a La Moneda a retirar seis mujeres, seis mujeres. Será cuestión de tres minutos para que aguante el ataque, cambio. Díjense, díjense de las voces y las toques y de mujeres y de aquí. Yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. Minutos más tarde, cuando las mujeres ya se habían escapado del Palacio de la Moneda, la Junta Militar ordenó el bombardeo aéreo. La Fuerza Aérea avanzó sobre el Palacio de la Moneda, y poco pudo hacer Allende y su custodia para enfrentar a los golpistas. Pinochet tenía todo bajo control y 30 minutos después de los bombardeos, la resistencia había terminado. Allende se despidió de cada uno de sus colaboradores y luego se encerró en el despacho presidencial. Apoyó su mandíbula sobre la ametralladora que le regaló Castro y disparó. De hecho, el golpe se da porque los intereses son muy grandes. Y no son grandes solo para los grandes poderes en Chile, sino para grandes poderes internacionales. Está terriblemente documentado que el golpe se da en Chile con una injerencia norteamericana muy fuerte. Eso está en los mismos documentos desclasificados de la CIA, por ejemplo. La frase de Nixon es muy impresionante. No vamos a dejar que la irresponsabilidad de un pueblo permita el avance del comunismo. Allende no era comunista, su proyecto no era un proyecto para nada adscrito a la Unión Soviética, ni siquiera, aunque tenía una relación muy cercana con Fidel Castro, tampoco era un proyecto, digamos, de modelo cubano. Era un modelo distinto, diferente, que podía impactarse, claro, fuertemente en América Latina para conducir procesos democráticos y simultáneamente de transformación social profunda. Y eso era un peligro para Estados Unidos. Y luego también en Europa. Era el contexto de la Guerra Fría, era la lógica de este es nuestro patio trasero. En América Latina nada se mueve que no esté bajo nuestro control. Cuba fue un accidente que no debe repetirse. Y por tanto aquí, si esta gente, por democrático que fueran los procesos, quiere hacer transformaciones que van contra nuestros intereses, mala suerte. En la dictadura no hubo correcciones para la sociedad chilena, sino para un grupo de la sociedad chilena que avaló esto. Que era la gente que tenía el poder económico en Chile. Y quería tener el poder político también. O sea, Pinochet no llegó ahí porque sí. Este golpe fue la pérdida de derechos para las mayorías, postergadas, explotadas tradicionalmente. Y también es la eliminación física de los jóvenes más entusiastas, más talentosos, capaces de producir las transformaciones que las sociedades siempre van depositando en un juego entre generaciones. Entre conservadurismo, progresismo, transformación, reforma, eventualmente revolución. Y eso es lo que se pierde y por eso es que el retroceso en Chile fue tan grande, tan significativo y tiene secuelas, por supuesto, hasta el día de hoy. Tuve la fortuna de no ser apresado por el ejército que estaba en mi casa cuando pasé en un autobús. Mi padre había apoyado un gendarme para que ingresara y ese mismo gendarme 20 años después viene a la casa, desesperado de decir que lo saquen a mi padre porque están golpeando en el estadio. Fue muy fuerte eso. Muchos de nosotros salimos expulsados del país en virtud de ese decreto y la mayoría de nosotros, casi todos, volvimos clandestinos de Nuevo Chile. Algunos de sus compañeros murieron en combate o intentando enfrentar la represión en muy distintas circunstancias y otros murieron como consecuencia de la tortura. Todos los presos que salían, salían el día uno, por decirlo de una manera, y el día dos, a primera hora, ya lo estaban llevando y lo desaparecían. Era una situación muy difícil. Si nosotros llegábamos a prender un foco en la noche, inmediatamente aparecía el helicóptero y se suspendía en el aire y iluminaba con sus reflectores y llegaba el ejército a saber qué estábamos haciendo. Lo que pasa es que no podían vivir en Chile en esa época, porque no podían. Simplemente era, o se iban o morían. Así de simple. Yo le dije, mira hijo, en la dictadura, tú te acostabas a dormir y nunca sabías si al otro día ibas a amanecer en tu cama. Ya la posibilidad de que te golpearan, te echaran la puerta abajo y te arrastraran a una mazmorra, eso fue, fue siempre así. Y cientos de chilenos desaparecieron así, porque así se vivía. Hay 5.000 más o menos desaparecidos, pero había una estructura de unos 30.000 o 40.000 trabajadores del Estado que se dedicaban o a torturar directamente o a permitir los medios para que eso ocurriera. Son momentos dolorosos y tristes de evocar, porque la etapa de la vida de uno, en que si bien es cierto, nos ha dado solidez en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, pero son momentos difíciles que se puedan borrar. Es como que usted quisiera borrar la muerte de un hijo. El 11 de septiembre tiene una connotación especial en la vida de millones de latinoamericanos de distintas generaciones. La historia no se repite, pero es necesario aprender de ella para que hechos como el 11 de septiembre de 1973 en Chile no vuelvan en América Latina ni en ninguna parte del mundo. Durante los 17 años de dictadura militar, la solidaridad nacional e internacional se hizo efectiva desde muchos lugares y distintas personas. Miles de chilenos y algunos extranjeros fueron asesinados por los golpistas dentro y fuera de Chile. Sus familiares, amigos, vecinos o simplemente personas que los vieron desaparecer se preguntaban por su fin. En América Latina vivimos una transición en la cual aún no sabemos todos nuestros resultados, pero sí lo que debemos hacer para que la sociedad se desarrolle sin limitar los derechos y las libertades a las que nos convoca el humanismo bolivariano y que están establecidas en nuestra Constitución de Montecristi. En Ecuador, un 11 de septiembre de 1830, con la presencia de 20 representantes, se aprobó el texto de la primera Constitución de la República. Las vías a través de las cuales se hizo posible trazar nuestra historia se definieron en este documento. Vamos a cumplir dos siglos de aquel suceso. Ahora tenemos una fuerza numérica que convoca y gestiona independencia para tomar decisiones y la voluntad para construir una propuesta socialista en el siglo XXI basada en nuestra identidad y la inteligencia colectiva, basada en el buen vivir, en nuestro suma causa. Pero si no actuamos, nuestros proyectos pueden truncarse por presiones que están más allá de nuestras propias fuerzas. Para seguir construyendo futuro, es tiempo de recordar nuestras experiencias latinoamericanas, de forjar una visión socialista de la historia y vivirla como proyecto político de transformación y cambio permanente. Sin memoria histórica, la barbarie cometida contra Allende y los pueblos de América Latina podría repetirse. Es responsabilidad de las actuales generaciones mantener viva esta memoria, reparar los crímenes cometidos y sobre todo salvaguardar nuestros procesos que son democráticos y revolucionarios. Yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías. No tengo condiciones de marcha. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hay que hacer cumplir el programa de España. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular ya se anuncia la nueva alborada todo Chile comienza a cantar recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal enfrentemos primero a la muerte traicionar a la patria jamás venceremos, venceremos mil cadenas... ...